¡Suscríbete al canal! 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 Mirenla, mirenla La torta ya se va Mirenla, mirenla Otro macho va a buscar Está regalada No le importa nada Hay que tener cuidado Te lo va a robar Mirenla, mirenla La torta ya se va Mirenla, mirenla Otro macho va a buscar Está regalada No le importa nada Hay que tener cuidado Te lo va a robar Te lo va a robar Dios mío Y esta cancioncita Dale mi amor Venga Cintura, cadera, colita Las caribeñas Las caribeñas de Milagritos Buitrón En Las Calientitas Ellas son Mónica, Celeste, Erika Y Sanor Sanoa Osana Sandy Es que acá Mi equipo de producción Puntualmente El pata que está acá ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama él? Oye Gilberto Oye Condorito Escribe bien Mi hermosa esta canción ¿Qué tal? Ya está de moda Pasada de moda Es que de verdad Pues ahí existen ¿Verdad? Exacto Y hay por ahí Yo también conozco por ahí Una que le estoy a dedicar Claro ¿Y tú se la dedicas ¿Y a alguien en particular? No A quien le cae el guante Que se lo chante No más Siempre hay una ¿Verdad? Si o no mi reina hermosa Siempre hay una Ahí que la está mirando El novio Al enamorado Siempre hay una Que le da likes Hay que chequear bien Por favor ¿Y tú Mike A quién se la dedicas? Oye amor Recordando viejos tiempos Vamos con las caderas Más movidas Vamos con este duelo Por favor Empezamos por el duelo Empezamos por acá Ven tú mi amor Ahí está ¿Cómo se llama? Celeste Celeste Y que venga Melisa Ven Melisa por favor Mira Acá coronamos A ver Música Señor director Vamos Celeste Que le cueste Eso Mira Melisa Si no ganas esta Melisa Si no ganas esta Melisa Vuelve Cristi Vamos Vamos Meli Eso Sí Sí Vamos Meli Rompan Rompan Chicas Rompiendo las caderas Así Claro Ah no La tuya está brava La tuya está brava Basta Ahí no más Ahí no más Suficiente Por favor Que pase Dianita Con tu Pocahontas Vamos Sandy Dianita Tu retorno Tiene que ser triunfal Mi amor Vamos Mira Dianita ¿A quién le pones like? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál se mueve mejor? ¿Cuál te encanta? ¿Cuál te pone en fa? ¿Cuál hace que tengas ganas de bailar? ¿De moverte? Vamos Dianita Ustedes está viendo Willacks Elección Estas son las calientitas Estamos llegando en vivo y en directo Voz y música en vivo A ver La tuya se mueve Ahí está Vamos Dianita Vamos Dianita Ahí vamos La Dianita no se deja Mira eso No se deja No se deja Cantándole Vamos ahí Cintura 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 Así Así Ahí no más Hasta que ahorita alguien le da acá un derrame cerebral Vamos entonces Vamos con Tú mi amor Voy a dejar A ver Erika Voy a dejar al final a Milagrito Buitrón Vamos Erika ¿Con quién va? Shirley Vamos Sí Eso Vamos Shirley Sí Vamos Shirley Confiamos en ti Shirley Shirley Es una placata 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 Eso Cadera Cadera Cintura Cadera Cintura Vamos Colita 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 Así Vamos Shirley Rompe 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 Chapa tu chapa Está difícil esto Vamos hermosas Basta Ahí no más Ahora sí Miren esto Miren lo que va a pasar acá Te toca hermosa A mí Tú eres la matriarca A mí Milagrito Buitrón Pasa por favor No por favor Tranquilízate Mike Y no me las pongas nerviosas Pasa Eli Pasa Eli Pasa Eli Música Tendrán un festejo Para demostrar que aquí No, no quieren Dicen que no Dicen que tiene que ser con lo que hay Acá Demostremos con lo que hay Milagros No me vengas acá a atormentar a mis nenas Confiamos en ti Eli Toda la batería Toda la fe del elenco Está puesta en ti Milagritos es fundadora Tiene toda la experiencia del mundo Pero tú lo haces bien Eli Vamos Eli Ponte así Ponte posición Ponte likes Me gusta Me encanta Menea 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 Vamos Eli Esos pelos que huelen Aquí está el duelo De caderas De curvas La experiencia Y también está Eli Que se defiende con todo lo que sabe Con todo su talento Miren eso Las dos Hermosas ¡Oh! Las dos Vamos ¡Oh! Por favor Esto quema Acá hay fuego Es un volcán ¡Vamos! Quema 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 El escenario De Willax Televisión Basta hermosas Basta por favor Ven Ven Milagritos Público La voz del pueblo Es la voz de Dios Si le aplauden a una No le aplaudan a la otra Por favor Ven Eli Ven Aplausos para Milagritos Buitrón ¡Bravo! Aplausos para Eli De las Calientitas ¡Bravo! Total ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mismos que le aplauden a una Le aplauden a la otra Mejor que lo decida Guillermo Chávez Que suba con la corona Y con la banda Por favor Porque el público está Que no sabe a cuál aplaudir Le aplauden a las dos Igual Vamos Vamos Guillermito Por favor Entonces tiene que haber Una ganadora Y lo averiguamos En este momento Estamos en vivo Estas son las Calientitas Usted está viendo Willax Televisión Buenas noches Guillermito Se puso de río ¿Cómo estás? Buenas noches Mi amor Para ti ¿Cuál es la ganadora? ¿A cuál le pones La corona y la banda? Bueno Lo voy a poner ahora Señorita A Milagritos Buitrón Pónsala por favor La coronamos entonces Y le ponemos la banda Y también pedimos En este momento ¿Qué hace? Se puso un poquito nervioso No sabe poner una banda ¿Qué más no sabes poner? Guillermo El productor te enseña A poner Guillermito Cuidado que nuestro productor Es bravo Y le ponemos la corona también Con la coronita Pónsala Pónsala Guillermo Tampoco sabes poner corona Ahora sí Nuestra reina Milagritos Buitrón Y le ponemos música Para que baile Lúcete mi amor Ella es la ganadora Logró vencer a las calientitas Las calientitas casi nunca pierden Pero hoy Se ha impuesto la experiencia La belleza El talento De esta hermosura Ella es Milagritos Buitrón De las caribeñas Dale mi reina Likes Síganla en su fanpage Peruana hermosa Que va triunfando Y así nos vamos a una pausa ¿Verdad? Nos vamos a un corte chiquitito Y regresamos con más Katia y no nos cambies Que te estresas La sensual y escultural Pamela Franco La dulce y encantadora gatita Geraldine Ginocchio La incomparable princesa amazónica Frida Vienas Ellas son Alma Bella Del gran Nilberguarac Teléfonos para contratos 991-664788 O 952-024-225